¡Suscríbete al canal! ¿Vale? A mí me llamó mucho la atención cuando lo jugué Me gustó bastante, de hecho, está en el canal Si buscáis Astral Ascent Only Indies os saldrá el vídeo de hace un año ¿Vale? Por si queréis ver este y luego compararlo Para ver cuánto ha progresado el juego Yo lo miraré, ¿vale? Porque por curiosidad Me gusta saber cómo progresan Y cómo evolucionan los juegos Así que nada, selecciona tu constelación Esto es el principio, ¿vale? Acuario, Pisces Yo nunca, nunca he sabido Y nunca me he aprendido de qué fecha, qué fecha son los Símbolos, los signos del Zodíaco Lo único que me hace es el mío, que es Tauro Que es del 20 de abril al 20 de mayo Yo cumplo el 26 de abril, por cierto, dentro de nada ¿Vale? Un par de días Apuntadlo, apuntadlo ahí en vuestra libreta Haré un especial en Twitch por mi cumpleaños Posiblemente me haga un extensible De cuatro días o algo así Si queréis pasaros por mi cumpleaños Os avisaré por Twitter, por Instagram Discord, por cualquier red social ¿Vale? Así que seguidme en ellas Y si queréis pasar a felicitarme O a soltarme un Prime Un Tier 1 ahí de suscripción en Twitch Puta madre, ¿sabes? Dame dinero, coño Tauro, ya está ¿Quieres seleccionar al Tauro como tu constelación principal? Esto afectará las relaciones que tengas con el Zodíaco Y cambiarán más tarde O sea, y podrán cambiar más tarde Qué bonito Constelación A ver Puedes volver a seleccionarla, ¿no? Vale, sí Qué bonito el menú, ¿eh? Qué bonito el menú A ver, gráficos Fullscreen Efectos Los mejores efectos Better performance Better effects Performance voy de sobra Sonido Vamos a bajar un poquito la música La música me encanta Pero vamos a bajarlo todo un poco, ¿vale? Voy a bajar Master incluso Vale, mucho mejor Eh... Gameplay Dime que está en español, tío Ah, no está en español El único fallo por ahora Vibraciones No, me molesta un poquito, ¿eh? Eh... Instantáneo Ok Outline de los objetos No sé cómo son los objetos Así que lo voy a dejar deshabilitado Y... Patch Notes A ver Ah, vale Esto abre Steam Pero es que tengo Steam en modo desconectado Porque mi hermano está utilizando mi biblioteca Yo comparto mi biblioteca de Steam con mi hermano Porque está jugando el Elden Ring ¿Vale? Entonces, joder Para que se pague Para que pague 50 pavos Y yo, coño Juega con mi biblioteca ¿Sabes? Que yo ya lo tengo Entonces, él juega con mi biblioteca Yo me pongo desconectado Y puedo jugar yo también Pequeño tip Que os doy De creador de contenido de Steam ¿Vale? Porque yo prácticamente soy creador de contenido De juegos de Steam De Epic Games subo muy poco Y de otras plataformas Prácticamente no subo nada Eh... Si compartís vuestra biblioteca de Steam Vuestros juegos con otra persona Si te pones en desconectado Puedes jugar tú Y él O ella ¿Sabéis? Porque si estás tú En modo conectado Le sale a él o a ella Que tú estás jugando Por lo cual Él no puede jugar Entonces Él juega con mi biblioteca Y yo pongo en desconectado Lo único que no puedes hacer en desconectado Es jugar multiplayer Y cosas así Pero bueno Como estoy grabando Poca cosa Eh... Mira, aquí está mi partida de antes ¿No? Pues voy a borrarla Y volvemos a empezar ¿Vale? Ay, me sabe mal que esté en inglés Este juego es muy bonito Me sabe mal que esté en inglés Pero bueno Es un roguelite Hay que dar manporros Es como un hack and slash Creo que eso es Lo que hay que derrotar A los caballeros del zodíaco Como en el anime Anime de la hostia Por cierto, caballeros del zodíaco ¿Es una prueba? ¿Es un sueño? Mis recuerdos son muy vagos Pero me siento mucho mejor Muchos de nosotros fueron capturados Y aprisionados Eh... Sin camino de vuelta Más que el zodíaco O algo así Hoy es mi día de unirme a la batalla Muchísimas gracias Mango Pechito Por esa suscripción de YouTube Lindo Eh... Hoy... Bueno Dejaremos este lugar ¿Esta es nuestra protagonista? No me acuerdo casi nada, eh Recuerdo que me llamó mucho la atención El juego y me encantó Los combates eran muy duros Los combates con bosses eran muy duros Me acuerdo que luché contra... Contra Leo O contra Aquario No me acuerdo contra quien luché Y era duro de cojones, eh Tenían fases y demás Eh... Porque tiene también un toquito Souls-like Vale, algo de entrenamiento Joder, furros, tío Es que no me escapo de los furros Todos los putos juegos hay un furro Vale, para escapar de aquí Necesito prenderme las nombras Las normas de su juego O sea, como... Como luchan ellos, ¿no? Vale, empecemos por lo básico Qué bonito el escenario, eh ¿No has dicho hola a nuestro amigo Dummy? Que sí, será el parry Pobre tonto Vale Ataque básico Level 1 Eh... Consigue suficiente maná Para castrar un hechizo Golpea al enemigo con un hechizo Wow, el movimiento es muy fluido Y muy bonito, tío Recuperas maná golpeando enemigos Con ataques básicos Recolecta maná Vale Perdón Mirariz Para... Vale, hechizos Que cuestan diferentes costes de maná Cuando lo usas El hechizo entrará en cooldown Y no podrá ser activado Hasta que... Complete el ciclo de hechizo, ¿no? Un ciclo de hechizo se completa Una vez que usas cuatro... Cuatro diferentes Vale Hechizo Hechizo Not bad Challenge complete Vale, los enemigos no serán tan gentiles como este Dummy, ¿no? Vale, ahora saltando Se ve bien Si, no, estoy grabando, tengo audio Tienes un dash Ok Double jump Ah, el doble jump se recupera cuando pegas O sea, recuperas el salto cuando golpeas a un enemigo en el aire Bien ¡SPECTACULAR! Perdón, me he venido arriba Pido perdón Vale, diferentes hechizos Ok Equipa este hechizo Vale Equipar hechizo Equipo uno de hechizo Golpea con bolas de fuego Vale Stay close Forever moment Vale Quédate cerca para abrirlo, ¿no? Ok ¿Cómo me lo equipo? Preview Podemos ver un preview Qué guapo, ¿no? Equipar hechizo con el RB ¿Dónde me lo equipo? Aquí Ah, vale Tengo cuatro hechizos diferentes Y los voy alternando Está guapo, ¿eh? No esperamos de ti, Aila Hablemos sobre la vida Si alcanza el cero, morirás Los enemigos sueltan Sueltan shards de curación Vale Mata enemigos para recuperar vida Vale Vale Ha colectado un shard de vida Cuando consigas cinco Consúmelos de golpe Si tienes cinco Recibirás un bonus Vale Esto lo que hace es Hacer que te arriesgues más ¿Sabes? En lugar de spamear la cura Te invita a que juegues Un poquito más de Que tomes un poco más de riesgo Para el curarte Hacerlo Con un bonus Vamos Para que te beneficie Eso es todo por hoy, ¿no? ¿Quién? ¡Aquí no hacemos una run! No sé, experiencia Subo de nivel Vale, aquí verás Soba Soy el cazador Perdón Es que hay un personaje de Valorant Que se llama Soba Alcanza tu destino Que me encantaba Por cierto, Soba Era mi main ¿Qué es esto? ¿Dónde? Que lindo Alcanza tu destino ¿Dónde está? Ah, por aquí no es Esto es como la base principal Me acuerdo, me acuerdo Aquí está Soba No te olvides de Kiran Vale Este juego ya está disponible Lo dejaré en la descripción Por si queréis pillarlo, ¿vale? Necesitamos un poco de tiempo Para sanarnos, Kiran Vale, como empieza mi escape Que sí, que sí, que sí Llévame al principio Llévame a la primera zona Personaje desbloqueado Vale Vale, interactúa con él Para activarlo, ok Habla con Soba Para empezar la ruta de escape El intento de escape Es un poquito como Hades, ¿no? ¡Qué lindo! Es un poquito como Hades Que tienes, digamos La zona inicial Donde están todos los NPCs y demás Y luego intentas escapar, ¿no? Un nuevo hechizo ¿Qué hechizo es? Vuelve hacia atrás Salta hacia atrás Dejando atrás un clon Que explota Vale Eh, me lo va a poner, ¿no? ¿Qué he hecho? Ah, vale Ah, los diferentes Esto es una sala de exploración La de la derecha Dificultad Estrella Recompensa Quartz Ah, vale Una dificultad Me da Quartz Y es una sala de exploración Sala de exploración ¿Y esto qué es? Sala de lucha Recompensa Tres No sé qué es Vamos aquí, ¿vale? Y elijas tu camino Decides Qué camino quieres, ¿no? Vale, eso está guay Igual que Hades Me gusta eso Let's Dance Ey, qué guapo eso, ¿no? ¿Cómo se tiran hechizos? Ah, vale Jeje Ah Ay Ah, qué malo es el clon Qué guapo, ¿eh? Me gusta la pisada esta A los A los Dead Cells Olé Toma, tonto Uh, perfecto, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, las tres espadas Vale No sé lo que son Pero es importante Desafío Exploración Hagamos uno de exploración ahora, ¿no? Gambit ¿Qué es Gambit? Vamos aquí El Quartz Supongo que será como la moneda Para comprar hechizos O cosas en mercaderes Y la otra llave Serán igual puntos de talento Vete a saber Cuidado ¿Esto qué es? Ni idea ¿Esto qué es? Altar aura Añade un objetivo Después de gastar ¿Cómo? Eagle Eye Add target To one enemy After spending mana point ¿Y qué va con esto? Coger aura Salvage For stars O sea, focusé a un enemigo Después de gastar manada A ver No, me están pegando Vale Madre mía ¿Qué es esto? ¡Pum! ¿Qué es esto? Ah, vale Es que no puedo matarla Mierda Me ha pegado El espíritu astral Está huyendo ¿Qué coño es eso? ¿Dónde vas, bobo? He capturado Un espíritu astral Gambit heroico 20% de probabilidad De gastear trance Por 3 segundos Después de gastar un hechizo Ah, es una magia, ¿no? Espera Ah, se lo equipo El hechizo que he utilizado Que... Vale ¿Y esto qué es? Otro gambit heroico Sentimos de probabilidad De aplicar pacificación Cuando golpeo ¿Y por qué no puedo? Ah, vale Sí que puedo elegir Otro hechizo Vale Son como runas ¿Lo he explicado bien? Sí Son como runas Que aplicas en tus hechizos ¿Sabes? ¿Esto qué es? Cofre astral Gran recompensa Menos 3 Ah, esto me consumirá Las 3 llaves que tengo Oye Lo de que sueltan vidas Es mentira, ¿eh? Añade objetivo A enemigos cercanos Después de que se recuperen hechizos Añade target A un enemigo Después de gastar puntos de maná Hostia ¿Y qué es mejor? He sustituido mi aura Por otra Pero vamos Hay que entender todavía todo, ¿vale? Todo lo que ofrece el juego Poco a poco Lo que quiero es llegar A un caballero El zodíaco Se lo voy a explicar, hombre Ole Coño, la vida Es verdad ¿Qué acaba de hacer? Ah, vale Que dispara Vale Tira como un rayo Hay que tener cuidado Marcadita, ¿no? Tres llaves Morregas ¿Qué es esto? Peddler run Esto debe ser el comerciante, ¿no? Me da Un hechizo Un spell Voy aquí Un hechizo nuevo, tío New power New power Vale, barrera Beacon de pacificación Hechizo de utilidad Un beacon O sea, como un cristal O algo así, ¿no? Que dura unos segundos Aplica pacificación En área a los enemigos Aplica barrera al personaje Aplica escudo ¿Qué es la diferencia Entre barrera y plan? A ver ¿Qué es la barrera? El personaje recibe 30% menos de daño Y las animaciones No se interrumpirán Y el escudo Me hace invencible Durante unos segundos Horbe de teleport Vale, un horbe que me teleporta Detrás del enemigo, ¿no? Hostia, no sé si el escudo O la barrera La barrera es dios, ¿eh? El escudo, ¿no? Target boomerang Hechizo de utilidad Castea un boomerang Que golpea a los enemigos Aplica target Ah, vale El target No había leído lo que es target El target lo que hace Es que el enemigo reciba 50% más de daño Como la vulnerabilidad Del Slade Spire Eh, qué pena No, voy a quedarme con esto Pavos Feeder Reward Vamos a ver ¿Qué es esto, no? Vale, probamos el escudo A ver qué tal No sé, ¿mi aura Qué es lo que hacía? Perdona, eh Durante ese tiempo Soy invencible Está guapo eso ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Lo que Estoy viendo que el juego Tiene un poquito de problemas Más de... Madre mía, cuánta peña, ¿no? De FPS Qué bien lo he jugado ¿Qué es este árbol? ¿Qué es este árbol? Ja, ja Venga ya Tío Eres tontísimo, genio, ¿o qué? Tiene pinta de que sí, ¿no? Vámonos Una pluma Precioso Incrementa el nivel de hechizo Más 5 El hechizo hace 20% más de daño Por cada nivel ¡Hostias! Vale, 100% más de daño ¿A cuál? El trance Pacificación Esto O sea, mi hechizo hace ahora Un 100% más de daño Porque lo ha subido 5 niveles Y como sé qué nivel tiene Ah, nivel 6 Hostia, chaval Vale, nivel 3 Y esto es nivel 3 también Voy a ir aquí, ¿vale? Aún queda para el boss Quedan todavía varias fases Poco a poco, coño Ya veréis el boss Está guapísimo Es que llego vivo Supongo que sí ¿No? Absorbido ¡Me muero! Que no me muero Bien La experiencia Aún no sé para qué es ¡Bien! ¡Wow! ¿Cuánto ha quitado el fuego? Vale, ¿qué es esto? Ah, esto es para curar Vale, un healing sharp Por 60 de rojos De esos Qué guapo, ¿no? Vale, quiero ir a esto Ah, no, no, no Quiero ir a esto Vamos a ver el paddle Supongo que esto es el mercader, ¿verdad? Tiene forma de mercader esto Qué lindo Buenas tardes Hello, stranger Otra de fuego, ¿no? El clon ¿De qué nivel es el clon? 3 Metal Star Un shurken masivo Un shurken masivo Que viaja y vuelve Como un gambit If enemy's life is full 100% más de daño Vale, si el enemigo está full de vida Le hace 50% más de daño O sea, el primer hit que le hago enemigo Le hace 50% más 75% de probabilidad De añadir dos stacks De un efecto Al azar Esto está guapo, ¿eh? Me gusta Vamos a ponerlo En alguno que no tenga Aquí Vale, esto es resetear ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso? Es un camaleón No me dejas hablar con él Bueno 6 estrellas Venga, 6 estrellas Con dos cojones, coño Va para allá La experiencia posiblemente se utilice Tú te mueres ya Estoy pensando que igual La experiencia se utiliza Cuando mueres O sea, cuando acaba la run Para algún árbol de talentos O algo así, ¿sabes? Vale ¡Ojo! Vamos Altar de piedra Incrementa la vida máxima En 35 El daño en 5 O la velocidad de ataque en 5 La vida Incremento la vida Si es que daño tengo de sobra, tío ¡Epa! He saltado, hombre Soy malísimo, tío Soy malísimo Cuidado Bien ¡No! Trance ¡Qué rico! Nada, me lo he marcado Barra de Andrómeda ¿Va a ser otra selección de vida y tal? ¿Qué es esto? ¡Qué bello, ¿no? ¡Sit down! ¡Qué grande! A ver ¿Cómo hablo con ella? Ah, con el LB ¿Qué es este lugar? Un cliente Soy Andrómeda Soy Andrómeda Te doy la bienvenida A la vieja cabeza de Medusa Este lugar Es muy caliente Este lugar es muy... ¿Cómo se traduce cozy al español? Cozy es como muy agradable, ¿no? Muy cómodo Muy confortable Algo así, ¿no? Vale, ¿qué vendes? Order a drink ¡Ah! Con estrellas ¿Y cómo consigo esas estrellas? Vale, una vida de 35 Ah, ¿pero solo me ofreces esto? ¿No me ofreces nada de otra cosa? ¿Daño o algo así? Pero esto es para siempre ¿Esto será para siempre? ¿O será para la rune nada más? ¡Qué guay! Las estrellas Que no sé cómo se consiguen las estrellas Las gastas ahí Quiet rune Lugar tranquilo Para curarte Vamos para aquí Antes del boss ¡Eh! ¡Qué juegazo, ¿no? ¡Qué completo es! Echame a mis hermanas A ver No, ya está Ya dijo su frase De esta zona Boss rune Cuidado Me va a pegar una paliza, ¿no? Aunque bueno, al ser el primero Igual me lo hago No soy sola aquí ¡Guapo! ¿Este fue el boss que jugué en la demo? Taurus Somos los carceleros aquí, ¿no? Y tú eres el prisionero En fin Vale, el fin de lo que te incumbe aquí, ¿no? No sé por qué estoy aquí Solo quiero escapar Tenemos un trabajo One job One job only Kill Nazis Eh... Bueno, alguien pillará la referencia, ¿no? Si pillará la referencia Ponlo en los comentarios ¡Epa! ¡Ah! Mierda Me está reventando Me da siempre, tío ¡Cuidado! Buah Buah, chaval Ah, ¿qué hago? Ah, vale ¿Me quedé sin terreno? Vale Cada vez es más rápido Está sumando porros, cabrón Vale Me voy aprendiendo los... Mierda No, lo he usado mal Me voy aprendiendo los... Los ataques I need mono I need mono No ¡Toma! Me aprendí los patrones al final Y dije nada Te voy a reventar Ve, huye Hostia, hay once más Desafío a la tierra Que guapo, chaval Slot un locker Ah, desbloquea un hueco Vale El de fuego, entonces ¡Ay! Bueno, este tiene tres Está bien Fatal dash Haces un dash Y golpeas a los enemigos Y tienes probabilidad De robar maná Está roto, cabrón Bueno, esto aquí Este es el pocho Que acabamos de dejar atrás ¿Y esto qué es? Doppelganger Ah, ya tengo el doppelganger Red barrens Esto es la siguiente zona ¿No? Red barrens Odio la arena Vale, pero vamos a volver al menú principal Take a break Take a break Vale, y puedo... Mejor que podré continuar donde lo dejo ¿No? ¡Eh! ¡Qué juegazo! ¡Me ha encantado! ¿Queréis que traiga más vídeos de esto? Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Y si es así, pues Por favor, un like Que no cuesta nada Y ayuda un montón Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!